Muy buenos días, mi nombre es Jorge Luis Rojas y soy dependiente de la tienda de telescopios Astro Panamá, International Corporation, ubicado en Ciudad de Panamá. Bien, esto que ustedes están observando aquí son algunos de los artículos que se pueden ver en la tienda. Tenemos todo un surtido de accesorios, como por ejemplo, mapas lunares, tenemos también programas de computadora para astronomía, como en el caso de Starry Night, por ejemplo, que es un programa que se instala en la computadora. Tenemos surtido de gorras, también para las observaciones astronómicas. Gorra marca Orión. Tenemos baterías también. Tenemos, esto se conoce como Bob Knops. Esto es para sujetar los espejos secundarios de los telescopios reflectores, sobre todo los newtonianos. Tenemos también equipos para limpieza, tanto de lentes, espejos y oculares. Todo tipo de accesorios para limpieza también. Todo esto es un equipo para limpiar. Y esto se usa para, sobre todo, se usa para aquellas personas que tienen el problema para ver con el ojo. Se usa para taparse un solo ojo y ver con el otro. Bueno, tenemos todo un surtido de suéteres. Tenemos suéter del sol, tenemos suéter de la tierra, por poner algunos ejemplos. Tenemos suéteres de nebulosas también, como el caso de la nebulosa de Orión. Muy bonitos suéteres. Y todo un surtido de artículos aquí en la tienda. Estos son, más que todo, estas bolsas que ustedes ven aquí son estuches para los tubos. De los telescopios refractores y refractores. También tenemos telescopios para principiantes. Como en el caso de este telescopio. Este es un telescopio dobsoniano, marca Orión. Es un telescopio bastante pequeño, pero lo pueden usar los niños, inclusive los adultos. Él tiene una perilla que se usa para mover el telescopio, como pueden ver aquí. Tiene sus dos movimientos. Alta simut, que se le conoce. Esta es una montura mini ecuatorial. Este es un telescopio Orión. De 70 milímetros. Es un refractor pequeño. Vamos a ver. Vamos por dentro. Este es un telescopio refractores. Este es un telescopio que utilizan, más que todo, lentes. El dente delantero es el objetivo. El que está en la parte de atrás es el ocular. Ahí es donde se forma el foco y mira el observador. En el caso de los reflectores, tienen un espejo primario, que es el que ustedes ven en el fondo. El espejo secundario, que es el que se puede ver aquí. Estoy señalando con el dedo. Y acá se forma la imagen, aquí, donde está el ocular. Eso que ustedes ven en el fondo, es el reflejo del espejo secundario. También vendemos libros, obras literarias, sobre temas astronómicos, como por ejemplo, Whitefield Astrofotography, por decir algunos ejemplos. Starware, más que todo. Estos son, esta es una guía de cómo comprar telescopios amateurs. Y esta es la guía del astrónomo aficionado. Aquí te dicen cómo comprar las cámaras, cómo seleccionar, cómo buscar los objetos en el cielo. En fin, fotos muy bonitas de la Vía Láctea, etc. Todo un surtido. Aquí tenemos. Estos son deshumificadores. Estos se le ponen en la parte delantera de los telescopios que hace grain, para evitar que salga humedad. Esto es muy importante, sobre todo en aquellas noches. También se venden blowers. Este es un blower para secar la superficie de los telescopios. que hace grain. Cómo vamos a ver más adelante ahora los telescopios que hace grain. Todo un surtido de astrofotografía. Cámaras, fotografía, en fin. Ustedes pueden observar aquí. Estos son enfocadores. Lo que ustedes ven aquí son enfocadores. Si usted le quiere cambiar el enfocador a su telescopio, esta es la parte de donde va el ocular, la parte de arriba. Aquí también tiene sus respectivos adaptadores. Se quiere poner en los adapters. Los adaptadores. También. Estos son los, aparte de los accesorios que vemos. También este aparito, también que tiene GPS. También se vende. Aquí en la tienda. Tenemos lentes Barlow, que son para aumentar la capacidad del ocular. Diagonales para reflectores y telescopios tipo Casigrain. Tenemos filtros, también. Hay filtros lunares, por ejemplo. Hay filtros para nebulosas. Como este que tenemos aquí. Filtros de toda clase y de todo tipo, ¿no? Tenemos también filtros solares. Este es muy importante para proteger tu vista. La parte esta que están viendo aquí ahora mismo, es la parte inferior. Esa es la parte que va recubierta. La parte de afuera no es la que está recubierta. Pero es necesario limpiarla de vez en cuando, también. Estos son los Orioles. Los Celestron también vienen. Estos son para telescopios Casigrain. Este es un material llamado Mylar. El Mylar es un plástico aluminizado que utilizan en la NASA, ¿no? Para recubrir las naves espaciales. Este es muy delicado, esto. Tú no puedes tocarlo ni rayarlo mucho porque se te daña. Es algo sumamente delicado. Y aquí tenemos el surtido de los oculares. Oculares de orión de toda clase, de todo tipo. Ustedes pueden ver las variadas, los tamaños, precios, etc. Esto es lo más sencillo, lo más básico, lo que ustedes están viendo aquí. Que van desde los 6 milímetros hasta los de 40 milímetros, que son estos dos que están aquí. Son estos dos que estoy señalando aquí. Son de 40, son para gran campo. Y ellos vienen con sus respectivas cajas, obviamente. O sea, pero para que ustedes vean, pues, la calidad de lo que nosotros vendemos aquí, todo surtido. También se venden estas maletas. Estas maletas son para guardar los oculares de los telescopios. Quieren guardar en un sitio seguro. Orión vende maletines. También vendemos rings. Estos rings son para tubos de telescopio también. Eso va montado en la montura de los telescopios. Y también vendemos telescopios para astrofotografía. Este es un telescopio de Orión especializado en fotografía. También. Ahora pasaremos a la tienda. La tienda de telescopios. Como ustedes pueden ver, esta es la imagen panorámica. Aquí se ve, estos son los telescopios, el tipo, perdón, tipo newtoniano con montura dobsoniana. Acá tenemos la variedad de telescopios. Aquí tenemos telescopios refractores, perdón. Telescopios refractores, marca Orión. Como este que vemos aquí, por ejemplo. Este es un Orión de 70 milímetros. Aquí la imagen no se aprecia mucho. Este es un telescopio de Orión. Todo lo que usted está viendo aquí. Este es uno de 70. Este que está viendo es 70 milímetros. Orión Observer 70 milímetros EQ. Ecuatorial. Orión Observer 70 milímetros EQ. También es un ecuatorial. Bueno, en este caso es un altasimut. Altasimut refractor. Se le llama altasimut. Porque la montura tiene dos movimientos. Que es el eje de azimut, que es donde proviene el nombre del telescopio. Este es el movimiento de azimut. Y el movimiento de declinación. Como lo van a ver aquí. Este es el movimiento de declinación. De 0 a 90 grados. Y el movimiento de 360 grados, que es el eje de azimut. Y ahí viene el nombre de la montura. Este sí es ecuatorial. También. Pueden verlo por dentro como es. Un telescopio de lentes. Aquí tenemos los telescopios tipo casi gran también. El espejo primario en el fondo. Y el secundario que pueden observar aquí. Esta es una lente correctora. Estos son los telescopios de los más caros que hay. Están, bueno, en el caso del 8 que están viendo ahora mismo, está alrededor de los mil dólares. Aproximadamente. Estos son telescopios Orión. También son reflectores. Todos son ecuatoriales. Como pueden ver las monturas ecuatoriales. Los precios están rondando. Como vemos en el caso de este, 285. En el caso de este telescopio, que es el más pequeño. De 4 pulgadas y media. Este es de 4 pulgadas y media. Ya el más grande. Obviamente que la montura, pues, lo va haciendo un poco más caro. Este es un telescopio de 350. Ya la cosa cambia. Y acá tenemos este que es de 545 dólares. Con el pierre. O sea, el pierre es una pata que va en la parte, en la base. Aquí es donde va el pierre, en esta parte. Y sube un poco la altura de la montura. A fin de que la pesa esa, que usted está viendo aquí, no roce con la montura. ¿Ok? Entonces, esta es una perspectiva de la tienda que tenemos aquí. Obviamente, están los Vixen, que son telescopios bastante caros. Entre los más caros del mercado. También tenemos Maxutov, que es un telescopio orío también, del tipo refractor. Pero, acá tenemos los Vixen. Son telescopios, un tanto, ya más modificados. Este es un Cassegrin modificado. Muy bueno para fotografía también. Tienen unos precios un tanto, pues, cariñosos. Pero valen la pena. Por lo menos en el caso de este Vixen, estamos hablando de un precio de $2,559. Este que usted está viendo aquí, de 200 milímetros de diámetro. Estamos hablando de 8 pulgadas de diámetro. Este es el modelo del telescopio. PC-200L. Ese es el modelo. También Vixen vende telescopios reflectores. Ya con su montura y todo, ya te hace un precio ya un poco más cariñoso. Estamos hablando de $1,799. Ya te son reflectores. Entonces, tenemos el surtido. Acá, bueno, también metemos monturas para... Metemos monturas binoculares. Y los dobsonianos, que son bastante solicitados. Ustedes ven aquí de 6, 8, 10 y 14 pulgadas. El más grande que ven aquí. La vista panorámica es excelente. Así que también tenemos Visa, Mastercard, clave, puede pagar.